Vaya baja, vaya, vaya... Recogiendo cable Recogiendo cable What's up, freestyleers y freestyleeras Bienvenidos a un nuevo directo aquí en mi canal de Twitch Llevamos como una hora y media hablando con Manel AkaForce, que está aquí con nosotros Wow No se te ve la cámara aún, hijo de puta Estoy cerrando el OBS Ay, señor, muy mal, muy lento, eh Muy, muy lento esto, eh Ahora, ahora se te ve, ahora se te ve Sí, ahora te vemos, ahora te vemos ya Hola, hola Manel, hola Muchas gracias a Manel por estar Voy a cerrar la puerta porque mi compañero en el piso Estaba haciendo una siesta y ha salido de la habitación Y creo que le va a joder que esté chillando yo con la puerta abierta Manel, canta algo para los fans Puchigú, puchigú, puchigú El porcito te la mete Puchigú, puchigú Puchigú Hay agua en el consorte Puchigú Bienvenidos al canal de Puchigú No, hoy he planteado una cosa que no sé ni cómo se hace Ni me acuerdo de la web Donde lo he visto antes que lo podía hacer Pero vamos a hacer La predicción de la FMS 2020 Para Manel Aka Force Vale, te voy a subir más Te voy a subir más Porque la peña está ya rayándome Pero no os voy a hacer más caso Porque sois una horda de hijos de puta Y vais a estar todo el directo jodiéndome Diciendo ¡Súbele! ¡No se le oye! ¡Bájale! ¡Se ha colado un murciélago! Y todo es mentira siempre Así que como ya me la hacéis a menudo No os voy a hacer caso en este sentido ¿Vale? Vale FMS España Abrir 2020 Abrir Y a ver si está actualizada Sí Tirpa y Can Está actualizada Ah, vale Pero esto quedas Votando cada batalla uno a uno Como parque te quedaría Creo que sí Pero no sé cómo se hace Tío, pero si yo En el móvil era mucho más fácil Ah, vale ¿Ves? Esta es la que había hecho yo Entrar Vale Vale Lo que pasa Que Eh Hay un problema Porque la primera jornada No me la pone Claro, como la he creado yo No sé cómo se modifica ¿Sabes? Y no me sale la Claro, para que sea la primera Ah, no, mira Sweet Paint Blonde Mira, esta sí Vamos a rellenar primero Las batallas de la primera jornada Y luego vamos haciendo Dile a Force que le comía la polla Eso dice Celax No sé si estás interesado Manel Por la propuesta La estudiaré Pues, pues ¿Cómo la hacemos, chat? ¿Cómo queréis que lo hagamos? Pillamos O sea, buscamos las batallas De la jornada uno Y las hacemos en cada una De las jornadas Y luego vamos haciendo el resto ¿Sí? Vale Pues Hacemos eso El Blonde Contra Sweet Paint Está Está, está, está Aquí Blonde Sweet Paint ¿Cómo quedan? Me parece complicada Hombre, ya Pero tampoco podemos ir tan lentos ¿Eh, Manel? Hay que mojarse Esto es una quiniela, neno Blonde 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 Boom Duras Declaraciones ¿Puedes hacer alguna aportación? De cómo crees que será la batalla A ver Creo que Sweet Paint Ajá Ajá Tío, tiene más tablas long, yo qué sé. Yo creo que va a ganar long. Vale. Vamos a buscar más batallas que sean de primera jornada. Menak Khan, que también es primera jornada. Menak 3-0. Menak 3-0. Pero porque creo que... Pero bueno. Tío, tengo mucho hype por Menak Khan y me gustaría más que gane Khan, la verdad. Pero... Es que, tío, creo que siendo sin público en cuanto a temáticas, creo que Menak va a ser mucho más constante. No sé, yo creo que va a ganar Menak, la verdad. Menak 3-0. Vale, vale, vamos fuertes, eh. Tirpa Mr. Ego. Tirpa 3-0. Tirpa 3-0. ¡Bum! Los 3-0 de Force, eh. Ni una puta réplica en esta jornada. Y faltan el Zasko, Gazir y el RC Bennett, que los tengo que buscar porque no sé dónde estarán. RC Bennett y Gazir Zasko, ya los tengo. Gazir Zasko. Creo que Gazir 3-0. Gazir 3-0. RC 2-1. ¿Qué? ¿Sabes? Al tit-tit. ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué, te juro que tengo esa sensación, tío. Pu-to-re-tra-sa-do. Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro. RC 2-1. O sea, Bennett empieza perdiendo la liga. Después de una jornada, la clasificación sería la siguiente, eh. Blon, Tirpa, Menak y Gazir ganan sus batallas directamente. RC gana con dos puntos, o sea, con réplica. Bennett pierde tras réplica. Y Sweet Pain, Khan, Mister Ego y Zasko están ahí en la sopa boba. Segunda jornada. Sweet Pain contra Gazir. Batalla entre debutantes. Sweet Pain contra Gazir. Uf. XT es Sweet. O sea, Gazir siempre ha competido con Sweet Pain. Sí. Aunque a mí me parece mejor que a Gazir que Sweet Pain a día de hoy. Siempre ha competido con Sweet Pain como que le suele ir mal, ¿no? O sea, en la Copa Federación perdió, en la Gold Battle creo que perdió también, en la BDM creo que también perdió. En una que se hizo en Valencia también creo que perdió, si no me equivoco. Va, Panita. Un numerito. Uf. Force. Sweet Pain 2-1. Boom. 2-1 para Sweet Pain. Blon contra Zasko. Batalla mítica de FMS ya. Zasko, o sea, Zasko, perdón. Blon, uf. Vale. ¿Toda la jornada son a puerta cerrada? En esta simulación todavía estamos a puerta cerrada. A partir de... En noviembre, en noviembre igual decido que se abran las puertas. Vale. Vale, que joder. Es como los Sims pero con FMS esto. Es que a puerta cerrada... Fasco 3-0 por la puerta cerrada. ¡Buuu! Por la puerta cerrada, tío. Yo creo que Blon le gana a Fasco casi siempre, pero puerta cerrada no sé. Bennett, Bennett Mr. Ego. Bennett 3-0. Bennett 3-0. Tirpa Menak. Batalla de Ascensos también. Menak 3-0. Menak 3-0. O sea, te gustan los 3-0, pero como... Me gustan, tío. Como a mí una mujer pechuda, eh. Esto es espectacular, eh. Y Khan contra RC. RC 3-0. RC 3-0. O sea, a Khan no le das un duro por él, eh. Tras dos jornadas, todavía con el COVID, según la mente prodigiosa del niño force, la clasificación era la siguiente. Menak, tras dos jornadas de esta temporada insólita, encabezaba la clasificación con dos victorias directas. Le seguía de muy cerca, solo con un punto menos, RC. Bennett, tras un decepcionante arranque, se recolocaba en la tercera posición, seguido de un gacir, que tampoco las tenía todas consigo. Por detrás, en la quinta posición, Blon deseaba que volvieran sus anteriores amigos para recuperar su mejor versión, mientras que Tirpa igualaba la tabla con tres puntos. También con tres, Zasko Masters sabía que estaba muy cerca de la zona de promoción de playoff de descenso, pero que todavía se salvaba porque había tres personas que lo estaban haciendo peor que ellos, que eran Sweet Pain con dos puntos y Khan y Mr. Ego con la lamentable cifra de cero puntos. Seguimos con la FMS, el Forcito te la mete Mindfulness, no sé lo que he dicho, así que vamos a la siguiente jornada, aquí habrá que rescatar tres batallas de otro lado, bueno, mira, esta está vacía. Jornada número tres de la FMS Mindfulness de Force, vamos a ver cómo sucede. Blon contra Cacir, todavía sin público. Vamos en octubre de 2020, el frío acecha a las aceras barcelonesas mientras Blon coge el ave triste porque sabe que se enfrentará a un pequeño gnomo venido del norte. Por otra parte, Bennett y Sweet Pain comparten un bonito porro en el backstage mientras Capo llora encerrado en el lavabo porque no le dejan hablar con los participantes porque Streamo ya le ha dicho que van a usar una foto de un licántropo besando el aire que le ha propuesto su amigo Eude. También Tirpa y Zasco entrenan las métricas sin parar delante de la Playstation en la que R.C. y Menak juegan al NBA mientras comparan su notoria musculación. Finalmente, Khan y Mr. Ego recuerdan aquellos tiempos en que la estrella Dan todavía era barata. Vale. Uf, esta jornada está interesante también. Vale. Ya está el chat lleno de cállate, brasas 013, mucho texto 013. Os quiero, os quiero. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hijos de la gran puta. Ojalá os muráis todos. Blongazir Gazir 3-0. Creo. Blongazir Gazir 3-0. Boom. Bennett Sweet Pain Bennett Sweet Pain eh... Fuf. No, Fuf no es un resultado, eh. Estoy disparizándola, tío. Espera. En el chat hay muchos 1, 2, 2, 1... Gordo 013, tu puta madre. Joaquin X, 12, Z. Tu puta madre. se llama Gordo 013 o al menos comparte algo cárnico con él. Sweet Pain 3-0. Sweet Pain 3-0, eh. Sweet Pain 3-0. O sea, pero... estás jugando a la... a la... a la neurona loca. O sea, que... o sea, que... ¿Qué es eso, tío? Tengo que apostar, tío. Grasa 013, vuestra puta madre. Vuestra putísima madre de mierda. Hijos de puta. Por fin, el ganchito. Tirpa contra zasco. Sobrepeso 013 me gusta más. Gracias, Tefo. Tirpa contra zasco. Tirpa contra zasco. Asco 2-1. Asco 2-1. Mr. Ego contra Khan. La old school ha vuelto. Khan 3-0. Wow, se la regala. Por respeto. Y... RC contra Menak. RC 3-0. RC 3-0. De verdad, hijos de puta, no me dejaréis subir esto a YouTube porque estará el chat lleno de Gordo 013, Michelin 013, Lorza 013, o sea, ya sé que estoy gordo, pero dejad que tenga autoestima. ¿No sabéis que hay un youtuber que se suicidó porque se lo ponían en el chat? ¿Eh? A ver si voy a pedir una pizza y me la voy a comer en directo porque me llamáis esa mierda. Hijos de puta. Vamos, va. Vamos a ver cómo está la clasificación después del 3-0 de RC a Menak que nadie se esperaba. Gazir Menak. Gazir 3-0. Gazir la venganza, ¿eh? 3-0, porque nunca gana contra Menak. Ya. Mister Ego contra RC. RC 3-0. RC 3-0. Zasko contra Khan. Zasko 2-1. Zasko 2-1. Hostia, Khan está rascando puntos ya, ¿eh? Sweet Pain contra Tirpa. Tío, que siempre que se han enfrentado Sweet Pain y Tirpa era la Tirpa, ¿eh? Pues... Pero... La Tirpa 2-1. Tirpa 2-1. Y Blon contra Bennett. Blon 3-0. Blon 3-0. Blon 3-0. Vamos a ver la clasificación en media tabla cuando el gobierno de España anuncia que habrá un nuevo confinamiento. RC se mantiene líder con 11 puntos seguido de un Gazir que sigue acechándole un punto por debajo. Zasko sube hasta la tercera posición seguido de Sweet Pain, Blon, Tirpa y Menak que empatan los cuatro empatan los cuatro a seis puntos y Bennett se coloca en playoff de descenso con solo cuatro puntos empatado con Khan mientras que Mr. Ego prácticamente ya ha comprado una botella de Jack Daniels para la siguiente jornada porque ve como la permanencia se aleja. Bennett contra Gacir. Joder, es que tío no quiero putear tanta a Bennett. O sea, a ver... ¡Qué bueno estuviste! ¡Díselo, estigma! ¡No me améste! ¡La creíste! ¡Ah! No, tú bota lo que te salga la batalla. Igual es que el calendario de momento está siendo muy difícil. Chavales, Bennett no va a cargar en descenso seguro porque es lo que viene pero en el Bennett-Gacir creo que gana Gacir 3-0. Pero, a ver, que eso es porque vamos en una jornada... Ya venís en un momento, chavales. Tirpa, Tirpa Blon. Tirpa Blon. El hombre que odiaba a Bennett. Dime. Blon 3-0. Blon 3-0. Khan contra Sweet Pain. Khan 2-1. Khan 2-1. RC contra Zasco. RC 2-1. RC 2-1. Y Mena contra Mr. Ego. Mr. Ego 2-1. Mr. Ego 2-1. ¡Ojo! Ojo, 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 eh. Ojo, Gacir que por fin empata a puntos contra RC en lo alto de la tabla. Blon rescala posiciones y se pone tercero con 9. Le sigue Zasco con 8. Sweet Pain y Mena con 7. Tirpa y Khan con 6. Y Bennett se coloca en descenso directo con 4 puntos perseguido por Mr. Ego que tiene 2 puntos. Estamos ya en enero estamos corría enero de 2020 2021 perdón de 2021 cuando se acabó el segundo confinamiento propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y se empezó a poder salir a la calle así que todavía no se podían hacer los eventos con público pero ya quedaba muy cerca la perspectiva de que eso pudiera ocurrir. Gazzir contra Mr. Ego Gazzir 3-0 3-0 Zasco contra Menak Zasco 3-0 Zasco 3-0 Sweet Pain contra RC RC 3-0 es que la gente está poniendo RC el nuevo asesino bro creo que con la puerta cerrada viene muy bien el RC yo de hecho soy muy poco fan del estilo de RC me refiero soy el anti-RC vaya vaya duras declaraciones soy el anti-RC el anti-RC que lo pone primero y Bennett entonces te debe encantar me refiero el RC no es el estilo que a mi me gusta para nada a mi me gusta de esta liga en concreto me gusta de esta liga mis favoritos son Blon y Azir seguramente de largo por el estilo y después de hecho me gusta mucho lo que ofrece o sea no lo sé pero pero hoy no bueno te canto vale Blon contra Khan Blon 3-0 y Bennett contra Tirpa que hijo de puta tío ahí está contra Tirpa sí que le apetece rapear vamos a ver la tabla de clasificación tras 6 jornadas ya con el ecuador de la liga superado RC se mantiene líder con 16 puntos seguido de Gazir con 16 Blon se mantiene tercero con 12 Zasco con 11 Sweet Pain Bennett y Menak empatan con 7 puntos Tirpa y Khan están con 6 puntos empatados luchando por playoff y descenso y Mr.Ego con 2 puntos cada vez ve más lejos su salvación Khan contra Bennett ojo batallón me apetece un montón esa batalla ya se viene se viene 3-0 para Khan se huele en el ambiente que hijo de la gran puta a Forde tú le preguntas Gazir Gazir contra Asesino Chuty y Skone 3-0 Bennett contra un calcetín que se ha encontrado en el suelo o sea una cosa Khan acaba de comparar a Khan con un calcetín que te encuentras en el suelo duras declaraciones duras declaraciones no 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 pero que es verdad duras a que si a que si no no me refiero no quiero a eso que hijo de puta el Forde tío que hijo de puta que barbaridad bueno a ver el caso ¿hay público ya o no? ¿todavía no hay público? no todavía no no si en esta sí en esta sí en esta poca gente pero ya hay pero poca gente con mascarilla está papagayo su hijo y un par más o sea una cosa ¿qué en Bornas le quedan a bien? no 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 lo puedes saber todavía Can Bennett por favor ¿qué pasa? como dicen en el chat como como dicen en el chat Bennett contra Can Cetín el humor a ver Bennett 3-0 Bennett 3-0 vaya vaya bajadita de pantalones vaya 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 recogiendo cable recogiendo cable todo falso ponen hay que ver bueno madre mía RC contra Blon Blon 3-0 no uff RC contra eh Tirpa contra Gassir 3-0 Bennett contra Can 3-0 eh Blon contra RC Blon 3-0 Blon contra RC Blon 3-0 Menak contra Sweet Pain un poco a réplica huele eh Menak 2-1 Menak 2-1 y Mr. Ego Zasco Mr. Ego 2-1 Mr. Ego 2-1 ojo ojo que la liga aquí están pasando cositas eh vamos a ver la clasificación tras 7 jornadas Gassir se coloca por primera vez en toda la temporada como líder en solitario con 19 puntos perseguido de cerca por RC que está a una batalla de distancia Blon que está a una batalla y un punto de distancia y luego ya un poco más descolgados pero todavía vivos en la liga Zasco con 12 y Bennett que eh si ganara todas las batallas que le quedan y perdiera todo el resto todas o sea es imposible podría ganar todavía luego ya sin opciones de ganar la liga y jugándose yo creo que tanto el playoff como el descenso están Mena con 9 Sweet Pain con 8 Tirpa con 6 Kan con 6 y Mr. Ego con 4 que cada vez ve más factible porque ya lo tiene a 4 puntos el no estar en playoff penúltima penúltima jornada de la simulada FMS Force 2020 el manelito te la pone llega febrero de 2020 y el gobierno permite que los eventos se celebren con la mitad del aforo de la sala es decir que en un razmataz de 3000 personas ya tenemos a 1500 personas ¿vale? Kan contra Gacir Gacir 3-0 Gacir 3-0 como no si ya lo podría poner ya directamente siempre RC contra Tirpa 2021 lo siento la he cagado tíos perdón RC21 RC21 Menak contra Bennett Bennett 3-0 Bennett 3-0 Mr. Ego contra Blon Blon 3-0 Blon 3-0 y Zasco contra Sweet Pain batalla bastante guapa por cierto tercer y cuarto puesto de la Red Bull de 2015 ¿no? es cierto de Alicante no, no, no de la Red Bull de 2015 fueron cuartos 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 correcto correcto este año fue la final de Red Bull sí sí también es una referencia igual un poco un poco más reciente ¿no? que podría haber usado que vaya tela tío vale eh Zasco Sweet Pain venga Zasco 2-1 Zasco 2-1 a falta de una sola jornada por celebrarse la clasificación es la siguiente Gacir con 22 puntos perseguido por Blon y RC con 18 que ya no pueden ganar la liga Gacir es virtualmente campeón de FMS 2020 ¿qué significa? o sea ¿qué significa lo de virtualmente descendido virtualmente campeón el virtualmente ¿qué es? cuando ya está hecho en verdad pero no ha acabado o sea cuando lo eres antes de que se cierre la competición pero ya se te puede considerar como tal vale 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 o sea que Gacir es campeón de la FMS con 22 puntos se están jugando las mollas para irse a la internacional Blon RC Zasco y Bennett solo uno de ellos se quedará fuera de la Inter Sweet Pain ya está fuera de esta disputa y se tiene que preocupar todavía por el descenso hay una lucha todavía en el descenso entre Sweet Pain Menak con 9 puntos Tirpa con 7 Kan con 6 que está en descenso directo Tirpa es el que está en playoff y Mr. Ego que todavía tiene una mera posibilidad de quedar en playoff última jornada vamos a buscar porque esto ya son batallas sueltas por lo que hemos hecho de la primera jornada Gacir contra RC Gacir contra RC Gacir 3-0 3-0 del campeón Zasco contra Bennett Zasco contra Bennett no le pidas más de la cuenta ¿sabes? al Tintín BN 3-0 BN 3-0 Sweet Pain contra Mr. Ego Sweet Pain contra Mr. Ego Mr. Ego no Mr. Ego 3-0 Mr. Ego 3-0 ojo última jornada de Mr. Ego que igual le salva Blom contra Menak Blom 3-0 y Tirpa contra Can Tirpa contra Can Can 2-1 Can 2-1 vamos a ver para force vamos a desvelar la tabla clasificación final de FMS 2020-2021 porque en realidad será un poco partida yo creo este año primer clasificado Gacir con 25 puntos 8 victorias directas una derrota una réplica no no como va esto no entendido si no es que la R la R claro es una réplica pero es una pero ha sido derrota o sabes si ha sido derrota con réplica en su caso Blom segundo clasificado con 21 puntos 7 victorias 2 derrotas ninguna réplica RC queda tercero de la liga con 18 puntos 7 victorias 2 derrotas 3 réplicas muy de réplicas RC como normalmente eso es verdad Bennett termina contra todo pronóstico cuarto con 16 puntos 5 victorias 4 derrotas 1 réplica Zasko se convierte en uno de los reyes de la réplica quedando quinto con 14 puntos pensé que iba a decir que con 14 réplicas no 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 ojo Sweet Pain eh Sweet Pain solo gana 2 batallas pierde 7 pero con las 5 réplicas se coloca sexto eh luego tenemos a Menak con 9 puntos también y ojo a la zona del playoff que la ocupa finalmente Tirpa y descienden con 8 y 7 Kan y Mr.Ego imagino que cuando quedan empatados que es lo que contabiliza la página cuando quedan empatados a puntos el enfrentamiento directo puede ser no lo se porque como no tienen score como no hemos hecho score de puntos si hubiéramos hecho score sería mucho más técnico claro pero no hay score entonces realmente los que están empatados a puntos claro Tirpa y Kan el único decisivo es Tirpa y Kan que es por ver quien va a playoff quien crees que tendrá mejor score Tirpa o Kan creo que Tirpa Tirpa osea que Kan es el que desciende vale yo creo que si yo más constante a Tirpa pues yo creo tío osea eh tío no lo quites aún vale vale y yo el otro día esto es una mentira enorme tío el otro día esto te lo juro por un video bro hice una porra cuando aún no se sabía si Kan ni si Tirpa estaban que la tengo aquí en el blog de notas que está abriendo todavía eh hice una porra y poniendo Kan como posible y lo hice sin hacer los enfrentamientos es decir puse a los 10 como como creía que iban a quedar vale pues en la mía bueno no es tan parecido ahora que lo acorde en la mía había puesto décimo misterio si a Menak pero no se puede creo que había puesto algo más abajo octavo Tirpa séptimo Kan sexto Zasco quinto Sweet Zane y los cuatro primeros había puesto cuarto Bennett tercero RC segundo Blom primero Gacir ya habías puesto a Bennett cuarto pero a ver vamos a ver yo os explico una cosa a mi Bennett me parece que objetivamente obviamente no es el cuarto de la lista a mi Bennett me parece mejor que RC y que Blom ahora mismo pero eh la cosa está en que Bennett creo que esta temporada va a ir menos en serio creo que va a pasar también el efecto Wolves o sea creo que se va a juntar como una combinación de todo y no le va a pasar como a Wolves que va a pasar a luchar por el descenso así pero creo que va a quedar cuarto tercero ya que va que va a haber Bluff ¿no? ¿crees que en vez de Boom definitivo va a haber Bluff? o igual no ojalá no o sea pero es no no ya te entiendo ya te entiendo la perspectiva creo más que puede por otra cosa yo creo que si él sabe dejarse los huevos puede hacer lo que quiera pero creo que va a ir más tranquilo más a su rollo y tal y pues eso la página chicos para los que preguntáis se llama mira voy a dejar el link ¿vale? y Alba si puedes la spameas ¿vale cariño? si estás por aquí todavía de mode vale ya tenéis ahí la paginita vale joder pues queda curiosa tu tabla es creíble dentro de lo que cabe es bastante creíble o sea a ver me refiero obviamente lo de BNT es menos reducible pero no me parece una barbaridad o sea me parece que está más o menos yo que sé o sea creo que el receso de todo es tal vez el que menos se puede esperar que acaba ahí pero yo es que si la liga fuese con público no tío pero yo no sé por qué tengo la sensación de que a puerta cerrada el recel le va a ir de loco no sé por qué descenso y descenso ¿quién sube? ¿quién sube? AFMS España ah ojo es interesante mira AFMS España uff pero ¿estarán ahí en la web? no sé sí yo creo que sí tú dime mira va a subir un nuevo freestyler que va a salir que se va a llamar Loki ¿Loki? ¿escrito así? L-O-K-I que va a ser todo bueno un chaval de ay la he cagado la he cagado lo he borrado oh no lo he borrado ah no mira Loki iba a subir Loki de Albacete pero Loki Loki Albacete no me lo detecta es que no existe o sea ¿cómo? ¿quién va a subir tío? Didos pero que yo confío en un chaval nuevo yo sé uno de ellos va a ser un chaval nuevo yo creo pero a quien coge cogeré a SRK por poner a alguien como ejemplo el chaval nuevo venga y el otro el equipo venga tío el otro día hubo una vez de Monline ¿no? pero que me dicen quedó primero Bibi segundo el equipo me dicen que Loki me dicen que Loki sí que existía ah sí 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 que existe Loki el de Argentina vale grande Loki Albacete pero tío que estoy diciendo es que podemos terminar temporada y hacer la siguiente y en el playoff y en el playoff sube alguien más eh venga vamos a o sea el playoff era tirpa era tirpa tirpa contra quien hace playoff venga Hander Hander ¿y sube? ¿Hander o gana tirpa? uff gana tirpa gana tirpa vale ¿se retira alguien? o bueno bueno uff no sé el de playoff playoff has dicho que ganaba tirpa ya está hecho vale ¿se retira alguien? es que sí obviamente se va a retirar gente ¿se retira Bennett? ¿Bennet? ¿se retira Blon? ¿qué? se retiran todos Bennett Blon y R7 R7 también se retira esos tres se retiran pero si es su mejor año ¿por qué Blon no me lo deja retirar? no lo entiendo ah porque solo me deja descender tres ah pues espérate bueno pues entonces voy a hacer voy a hacer otra cosa voy a terminar temporada con estos ascensos los ascensos eran Loki que es el chaval de Albacete que lo está petando ¿no? sí ahora no deja ¿cuál era el otro? el equipo ¿no? sí ahora no me deja hacer ascensos me cago en su puta madre va déjame por favor por favor uy uy me lo estoy cargando se me ha muerto esto creo uy 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 la web ¿qué le pasa a la web? ahora no te caigas tío que ahora va a venir FMS 2022 tío RC se retirará lo grande como asesino no no se ha caído la página se ha caído la puta página creo que la hemos hecho caer hay tanta gente entrando de aquí hostia es que iba a ser interesante la segunda temporada porque además iba a haber ya tío si iban a retirar BNTRC y Blon con lo que no iba a haber descenso chau fiqueis claro todavía no no por favor v Water por favor es que v todo rápido por favor 너 v su v Father p v eh v por favor mr